Muy buenos días Trader, vamos a ir al entrenamiento en esta ocasión de los mercados de forex, mercado de divisas y hoy les voy a traer una estrategia muy sencilla y fácil, es acerca de operar esto por impulsos. ¿Qué es un impulso? Vamos a estar esperando, como ya les voy a enseñar en este tutorial de entrenamiento, vamos también en esta clase de capacitación a practicar lo que son los impulsos, es una estrategia muy fácil, muy sencilla y que todos debemos también aprender en esa área, lo que es el trading de impulsos y lo que es las operaciones de impulso. ¿Qué es un impulso? Un impulso es que vamos a estar visualizando todas las divisas, yo siempre hago esto y vamos a ver a una hora, esta estrategia se utiliza a una hora o a media hora, vamos a utilizarlo a una hora y funciona de la siguiente manera, cada vez que veamos dos velas como esta, dos velas como esta, esto vamos a entrar y si el mercado continúa la dejamos y cerramos operativa cuando hay una vela blanca y si aquí nosotros tomamos una operativa y el mercado empieza a regresarse o sale una vela blanca, simplemente cerramos, ¿vale? Esa es la estrategia de impulso. Vamos a ir aquí, ya tenemos dos velas, vamos a tomar una operativa porque, listo, ya tomamos una operativa aquí, lo que vamos a hacer simplemente es que aquí ya tenemos un impulso, tenemos dos velas a una hora y aquí nosotros vamos a entrar. Vamos a ver si hay un retroceso, nosotros cerramos y si continúa, nosotros cobramos. Si quieren utilizar esta EMA, también nos va a ayudar en lo que es los impulsos, ¿vale? Vamos a ir aquí, aquí no hay impulsos, aquí tampoco, vamos a estar pendiente de las divisas donde hayan impulsos. Si no hay impulsos, no vamos a operar, aquí tampoco hay impulso. Teníamos un impulso aquí con estas tres velas, pero la dejamos pasar, no podemos operar ahí, ¿vale? El horario para coger estos impulsos es de 5 de la mañana a 9 de la mañana, horario de los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y esto, la Patagonia. Estos son los mercados de los Estados Unidos y nosotros podemos operar a esa hora. Aquí tampoco hay impulso, simplemente vamos a buscar un impulso. Aquí tenemos dos impulsos de dos velas, estará a una hora y ya posiblemente tomamos una operativa aquí. Si el mercado se regresa, cerramos estas operaciones, si el mercado continúa, pues vamos a estar cobrando. ¿Vale? Aquí tenemos dos velas de impulso, una pequeña y una grande, aquí nosotros tomamos esta operativa. Aquí teníamos dos velas de impulso, tomamos esta operativa por aquí y cerramos, volvemos a tomar estas dos velas y aquí entramos, como ustedes ven las operativas y aquí vemos que se está retrocediendo, vamos a cerrar estas operativas. Vamos a esperar que el mercado retroceda y si hay por casualidad otro impulso de dos velas seguidas, nosotros vamos a entrar dos o tres velas. ¿Vale? Aquí tenemos también otras operativas, tenemos aquí, las tomamos aquí con estos dos impulsos y aquí tenemos unas operativas en ganancia y aquí vamos a esperar que llegue hasta estos puntos para nosotros poder cerrar esta operativa y así sucesivamente. Aquí vemos que ya hay dos velas, están retrocediendo, podíamos haber cerrado estas operativas, estas operativas las tomamos aquí en estos impulsos de aquí. Aquí en estas dos velas, nosotros tomamos esas operativas aquí en este punto a media hora. Aquí estas dos velas, impulsos alcistas, nosotros tomamos estas operativas y como ustedes pueden ver están en ganancia. Vamos a ver aquí, a ver si ya hay una señal de cierre. No, aquí no vamos a cerrar porque aquí continúa. De eso se trata la estrategia. Si el mercado continúa, nosotros la dejamos. Si el mercado retrocede, nosotros cerramos. Más sin embargo, vamos a ver aquí a diario cómo la tenemos. Todavía el mercado está avanzando, vamos a dejarla. ¿Vale? Y así sucesivamente. Aquí, como ya les dije, tenemos un inicio con una vela a media hora. Tenemos dos velas, una y dos de impulso, vamos a dejarla. ¿Vale? Entonces de eso se trata. De simplemente que vamos a estar, en este caso, aquí tomamos dos velas de impulso y nosotros ahí entramos. Cuando aparezca el retroceso o cuando los traders institucionales cierran las operaciones, empiezan a salir unas velas blancas y entonces nosotros cerramos. Aquí podemos haber tomado a la segunda vela y obtener estas ganancias. Si es una vela blanca, lo mismo, dos velas blancas y entramos aquí y cerramos cuando ya el mercado empieza a retroceder. Así es esta estrategia, muy fácil, muy sencilla para los traders que no les gusta utilizar indicadores. ¿Vale? Vamos a ver esto si por alguna casualidad hay otra entrada en estos momentos, pero yo creo que son las dos y media del mediodía, ya vamos a estar cerrando esas operativas. No vamos a operar más, vamos a esperar a las cinco de la mañana para volver a tomar por casualidad si vemos alguna entrada con dos velas positivas, dos velas en positivas. Aquí en este punto teníamos dos velas en positivo y entramos aquí. De eso se trata. Así que esta es una estrategia mega contra fácil que cualquiera puede operar. Ahora aquí tenemos tres velas en positivo, un impulso. Tomamos este impulso y tuvimos estas ganancias. Ahora aquí tenemos dos velas de impulso, entramos acá y acá estamos cerrando porque aparece una vela blanca. ¿Vale? Así funciona. Aquí hay una vela blanca, otra vela blanca, entramos aquí y cuando salga la roja alcista cerramos operativas. Así funciona la estrategia. ¿Vale? Bien, eso ha sido todo por hoy y espero que ustedes hayan entendido esta estrategia maravillosa, una estrategia muy fácil y una estrategia en donde nosotros podemos ganar mucho dinero si seguimos las enseñanzas por este canal. Aquí en este caso hay dos velas en positivo y nosotros entramos acá y la dejamos correr. ¿Vale? Aquí hay dos velas en positivo a la baja, entramos acá y la dejamos correr. Cuando salga una vela contraria nosotros simplemente cerramos. No sé qué tal te parezca esta estrategia, pero es muy importante que ustedes analicen bien los mercados y aquí tenemos el inicio de una serie de velas en positivo. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí y vamos a esperar hasta dónde va a ir este impulso. Dos velas a una hora y vamos a ver qué va a pasar aquí. Acabo de encontrar una entrada. Vamos a esperar que el mercado continúe. Si sale una blanca y empieza a regresarse, simplemente cerramos. Vamos a tener unas pérdidas muy reducidas porque no vamos a colocar esto. Bueno, si ustedes quieren colocar esto, lo podrían colocar en esta vela. Aquí debajo de esta vela. Pero en el caso mío, apenas salga una vela y empiece a mostrarse la vela blanca, por aquí como un poquito de vela blanca nosotros cerramos inmediatamente para suprimir pérdidas. ¿Vale? Y si siguen saliendo estas velas rojas a la alza, nosotros la dejamos. Así que es una estrategia de acción del precio, pero teniendo en cuenta el impulso. Esto es lo que se llama la estrategia de impulso. Bien, yo creo que ustedes ya entendieron. Como ya les digo, dos velas en blanco. Aquí entramos y cerramos aquí. Cuando aparezca una vela en contra. ¿Vale? Es una buena estrategia. Aquí dos velas en blanco y aquí nosotros entramos aquí y cerramos por acá. Así que, queridos amigos, queridos jóvenes, que ustedes están suscritos a este canal, no se pierdan ninguno de estos tutoriales porque son muy importantes. ¿Vale? Bien, esto ha sido todo por hoy y espero que ustedes les haya entendido y les haya servido esta pequeña enseñanza. Practiquen esta estrategia en una cuenta demo y cuando ya se sientan seguros, simplemente, es la estrategia que tiene menos pérdidas. Es una estrategia de supresión de pérdidas, en donde las pérdidas van a ser muy mínimas y en donde las ganancias van a ser bastantes. Así que tenemos un 80% de ganancia en todas nuestras operaciones. Bien, muy buenas noches y muy buenas tardes para todos.